Hola, hoy venimos a mostrarles el correcto lavado de manos antes de la actividad física. Echamos la suficiente cantidad de jabón para luego hacer espuma y frotarlo por entre los dedos. Luego volteamos las manos y con la otra vamos a lavar por encima de ellas. A continuación vamos a hacer una especie de candadito uniendo las dos manos y haciendo movimientos de un lado a otro. Luego vamos a frotar los pulgares uno por uno para terminar con movimientos circulares en la palma de las manos. Abrimos, jugamos con abundante agua. Recuerden cerrar la llave con la misma toallita que se van a secar las manos. Y ya tenemos las manos listas para la actividad física. Buenos días. Un saludo muy especial de parte de la Administración Municipal y la Coordinación de Deportes. Hoy vamos a tratar de hacer una de las tantas rutinas que se presentan para trabajo físico en su casa dirigido al adulto mayor. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el patio, en la sala, buscar un lugar donde quedemos cómodos y podamos movernos con buena amplitud. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una toalla. La tenemos todos en la casa y vamos a empezar con una rutina de movimiento articular. Va preparado para que cuando iniciemos la rutina de ejercicios estén los músculos aptos para iniciar dicha rutina. Entonces voy a pasar a sentarme y a indicarles más o menos lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Primero, empezamos haciendo una activación pequeña y corta de movimiento de los pies. Segundo, empezamos con lo más preciado que tenemos pero que no lo valoramos, que son los pies. Empezamos primero haciendo una rotación, un movimiento en todos los dedos, moviéndolos en todas sus direcciones. Segundo, seguimos con la parte del pie, donde vamos a empezar a hacer movimientos rotatorios en todas las direcciones y eso nos va a facilitar para cuando estemos de pie evitar algún tipo de lesión. Luego vamos subiendo, empezamos con las rodillas haciendo unos movimientos contrarios para ir ejecutando e ir calentando. Esto es en el tren inferior. Luego juntamos y trabajamos la región inguinal, que es la que muchas veces se nos encalambra por falta de ejercicio. Vamos subiendo y luego cruzamos una pierna y la otra se lleva hacia el lado contrario para estirar la fascia láctea, o sea, la parte lateral del muslo. La gran mayoría de los adultos mayores ya conocen todas esas rutinas, entonces ya no es sino como tratar de refrescarles para que los tengan en cuenta. Luego seguimos con unos estiramientos suaves. Entonces, acá empezamos con el cuádrice, 5-10 segundos y lo hacemos alternado. Después, con las piernas encogidas, vamos a estirar los gemelos. Acá, y hacemos fuerza hacia adelante y hacia atrás, inmediatamente se tensiona el gemelo. Y a la vez trabajamos los músculos extensores, que son los que nos dan la firmeza al caminar. Ya después de terminar esta rutinita, pasamos a la parte de la movilidad, que es lo que vamos a realizar en este momento. Empezamos, movimientos articulares de rodilla, suavecitos, tratando de que la punta del pie, la rótula no pase la punta del pie. Luego seguimos con rotación de cadera, rotación de cadera, luego separamos, empezamos a trabajar aductores, izquierda, derecha. Y después vamos a empezar con un trabajito de fuerza, que es lo más elemental que tenemos en la casa, que es un taburete. Lo vamos a hacer en dos posiciones. La primera, una sentadilla, sentados, pies al ancho de los hombros y las manos como las quieran tener, en el pecho o estiradas. Hacemos ocho sentadillas, hacemos cuatro series de ocho. Esa es sentada, ahora la podemos hacer, realizar de pie, igual, tratando de que trabaje todo el muslo y la pierna. Para que, así haya, recuerden que para poder mantener un buen tono muscular, hay que trabajar todo lo que es la fuerza específica en el tren inferior. Ahora pasando, pasamos al tren superior, pasamos a los brazos, al pecho y empezamos también con una rotación. Y vamos subiendo, digamos con pequeñas inclinaciones. Estiramos, izquierda, derecha, estiramos, trice, estiramos brazo antebrazo, estiramos bíceps y empezamos. Los movimientos, pueden ser movimientos coordinativos, donde vamos a entrar en calor y ya cada uno mantiene la intensidad. Recuerden que los movimientos y el trabajo físico en el adulto mayor es de acuerdo a la capacidad de cada persona, porque muchos imitan y llegan a lesionarse. No siendo más por el momento, ahí más o menos les dejo un trabajito de 15 a 20 minutos. Muchas gracias.